que hace referencia a otra orden por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de productos agrícolas. Es una orden también sobre la que hemos estado trabajando con mucha intensidad en los últimos días y permite que el cuidado y la recolección de huertos cuando no se trate de actividades de naturaleza laboral, profesional y empresarial, que ya estaban permitidas, se pueda realizar. El desplazamiento a estos huertos se tiene que realizar en el mismo término municipal al del domicilio o término municipal adyacente. Hay una excepción única para el caso de que se requiera desplazarse más allá del municipio o del municipio adyacente para el cuidado de animales o huertos de autoconsumo. Se tienen que realizar los mínimos desplazamientos posibles y siempre de acuerdo con las normas dictadas por las autoridades competentes. Los trabajos en el huerto en cuestión se realizarán de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o menores y esta orden también entrará en vigor el sábado, día 2 de mayo. Por tanto, dos medidas de alivio.